Soy una persona sorda. Y aunque soy hombre, me gusta decirme como mujer. Te cuento, yo fui el domingo pasado. Hola. Hola. Una pregunta. ¿Sabes por qué una persona sorda me dijo esta seña? Claro, es que antiguamente se usaba mucho esa seña. Al pasar el tiempo y después de reunirse con varias personas de las regiones, con el tiempo esa seña cambió y ahora la seña de familia es esta, que es una seña que hace parte de la lengua de señas colombiana y es la que identificamos acá en Colombia. Ah, ya, gracias. Espera, soy una persona sorda. ¿Sabes lengua de señas? Espera, soy una persona sorda. Deben tomarse medidas para desarrollar la formación en habilidades y cualificación para la enseñanza de la lengua de señas, con el fin de desarrollar las capacidades y las aptitudes de las personas sordas en este campo. Es pertinente que las personas sordas enseñen la lengua de señas, pues son ellas las que cuentan con una historia y demás aspectos propios de la comunidad y de las personas sordas, como experiencias y riqueza de la lengua, aspectos que son de valor. Dentro de esta comunidad, la lengua de señas es viva y diversa. ¿A qué me refiero con que es una lengua viva? Al igual que las lenguas orales, como el español, el inglés, etc., estas lenguas van evolucionando durante el tiempo por el uso que se hace de ellas. Pasa lo mismo con las lenguas de señas de las personas sordas. Ellas la usan. Esta va evolucionando y cambiando en el tiempo. Es por eso que decimos que es una lengua viva, pues es un proceso dentro de la misma comunidad y la lengua se va ajustando a la comunicación. Además, se reconocen los aspectos lingüísticos y culturales que posee y que es parte de una minoría. Todo lo anterior es de la comunidad sorda y es de gran valor. Pero, ¿y los oyentes por qué no? Acá les explico. Las personas oyentes no cuentan con una apropiación y ajustes de la lengua de señas, como tampoco con una experiencia de lo que es ser persona sorda. Solamente son espectadores, han visto la lengua y la han aprendido, pero no más. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Déjenme les explico más sobre la comunidad sorda. Dentro de esta comunidad hay diversidad. Miremos más a continuación. Una parte importante de nuestro trabajo es el enfoque interseccional de la promoción de los derechos humanos de las personas sordas a una educación en sus lenguas de señas nacionales. Esto incluye a las personas sordas de minorías culturales, comunidades históricamente marginadas, personas sordos ciegas, personas sordas con discapacidades adicionales como personas sordas con discapacidad intelectual y personas sordas que son parte del grupo LGBTQIA+. La necesidad de una adquisición natural de la lengua de señas es crucial para todas las personas sordas. Entonces, las personas de la comunidad sorda tienen esa identidad como personas sordas, sumado a otras características. Por ejemplo, una persona sorda homosexual, una persona sorda con otra discapacidad, como discapacidad física o cognitiva, una persona que con el tiempo ha perdido su audición y valora a la comunidad sorda, además que reconoce a la lengua de señas como parte de una minoría lingüística y cultural. Bueno, ¿y las personas oyentes qué? ¿Cuál es esa esencia y experiencia durante su crecimiento? ¿Al nacer una persona oyente y durante su vida, será que enfrenta esas barreras de comunicación al no oír? La verdad es que no. Esa persona se comunica con su entorno precisamente porque oye. O en la situación en la que una persona oyente ha aprendido la lengua de señas, ¿será que tiene esa esencia o identidad con la comunidad sorda? No es el caso, porque por más que el oyente quiera identificarse con las personas sordas, está oyendo y percibe que se cierra la puerta o arrastran los pies, es decir, los ruidos a su alrededor, a diferencia de las personas sordas que no les molestan y que para empezar una comunicación se acercan con un pequeño toque. Pero tampoco es pensar que hay un desconocimiento total de la comunidad sorda. Los oyentes tienen algo de conocimiento, son espectadores de la cultura, comunidad, lengua y otros aspectos de las personas sordas. Pero no más, ellos no hacen parte de la comunidad sorda, están aparte y brindan su apoyo. Con lo anterior, quiere decir que la actitud de las personas sordas hacia los oyentes debe ser de aislamiento y rechazo. No, claro que no. Las personas sordas se pueden acercar a los oyentes, recibir consejo, apoyo para que en los procesos de investigación de la comunidad sorda, los sordos puedan desarrollarlos. Otra situación es en la que se realizan los cursos, planeación, organización en la formación. Allí, acercarse a un profesional oyente, experto y conocedor en metodologías de formación, será de utilidad para que los sordos puedan elaborar la formación con metodologías adecuadas. Las personas oyentes son un apoyo a la comunidad sorda para que sean los mismos sordos que tengan esta prioridad dentro de la comunidad. Esto es de suma importancia en esta postura. La WFD aclara que se debe incentivar y motivar a las personas sordas en relación a las lenguas de señas nacionales, además de promover el reconocimiento de la lengua, incentivar que sean las personas sordas las que enseñen la lengua de señas. Y es de suma importancia para que toda la comunidad sorda se dé cuenta y se interese más en estos temas. Los invito a que estas reflexiones no paren.